Cuando investigamos, tratamos de aportar nuevos conocimientos sobre un tema. Buscamos información en distintas partes, la leemos, la ordenamos, la analizamos y luego presentamos el resultado para que otros aprendan sobre el tema. Otros aspectos importantes para la redacción de tu trabajo. Es importante que en la redacción de tu investigación, cites correctamente las fuentes consultadas. Como debes utilizar distintas fuentes para elaborar tu trabajo, tomarás ideas de muchos autores. Lo importante es que siempre cites el lugar donde extrajiste cada idea por medio de una cita. Hay citas directas e indirectas. Las citas directas son aquellas que corresponden a la transcripción textual de la información que tomaste de una fuente. Este tipo de citas va siempre entre comillas y lleva asociada una nota al pie de página. Además, las citas indirectas corresponden a ideas que has tomado de otros autores, pero que no reproduces de forma textual. Este tipo de citas no lleva comillas, pero sí nota al pie de la página. Al citar, no es necesario que escribas todo el párrafo o toda la oración que tomaste de la fuente. Para extraer la parte que te interesa, debes tomar en cuenta dos reglas. Si copias un texto sin tomar en cuenta su principio, debes preceder el fragmento escogido con puntos suspensivos. Si por el contrario no incluyes el final de la oración elegida, debes poner los puntos suspensivos al final. ¿Cómo citar las fuentes de información? Las notas que respalden tus citas se pueden incorporar en la parte inferior de la página. Son las llamadas notas a pie de página. Si agrupas las notas en una hoja aparte al final de tu trabajo, entonces se denominará nota final. A cada nota se le asigna un símbolo que la vincula con la cita. Generalmente es un número que va al final de la cita justo antes del punto. Mira cómo insertar una nota al pie en un documento de Word. La referencia bibliográfica es una forma sencilla para indicar los datos de la fuente consultada. Después de la cita, sea directa o indirecta, se incorpora entre paréntesis el apellido del autor, el título del libro y el número de la página de donde tomaste la información. Todo apoyo visual y material anexo que introduzcas, ya sea para entregar información relevante o para aclarar datos complejos, debe ir acompañado de un breve texto aclaratorio que explique su contenido. Este texto puede ser identificatorio o descriptivo. Conclusión. Una vez terminado el desarrollo de tu trabajo, debes finalizar tu exposición recapitulando los elementos más importantes, de acuerdo al hilo conductor o hipótesis. Resulta muy útil seguir tres pasos muy sencillos para que tu conclusión sea completa. Retoma la hipótesis y haz un repaso de los puntos principales tratados en tu trabajo. Siempre ayuda a que le recuerdes al lector o lectora cuál fue tu hipótesis. Incorpora una reflexión final respecto de tu hipótesis. ¿Cuál es el aporte de tu trabajo? Despierta una inquietud en quien lee tu trabajo. Intenta terminar tu conclusión con una afirmación o pregunta interesante. Recuerda que hay que evitar incluir en la conclusión ideas nuevas que no hayan sido incorporadas en el desarrollo del trabajo. Bibliografía. La bibliografía es el listado de fuentes de información utilizadas para elaborar tu proyecto. Esta lista, organizada por orden alfabético y por tipo de fuente, impresa, no impresa, oral, etc., va al final del trabajo. La bibliografía le permitirá al lector de tu trabajo acceder a las fuentes de información y así tendrá la posibilidad de acercarse por sí mismo al tema investigado o alguna referencia que le haya interesado especialmente. Título del trabajo. El título es lo primero que un lector o lectora conoce de tu trabajo. Por eso, es muy importante elegirlo bien. El título debe ser atractivo y apuntar directamente al tema central de tu investigación. Lo más recomendable es crear un título breve, claro y conciso. Además, deberías preocuparte de elegir un título serio. Los títulos ingeniosos no siempre son adecuados para transmitir lo que hemos investigado. ¡Suerte en esta etapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!